Hola familia y amigos, aquí como siempre en el huerto jardín de gustitos de mi país, la semana pasada no pudimos grabar por problemas técnicos, así que ahora sí hay un lindo día también y vieron, ya voy a mostrar que ya de donde estuvo el arco ya no hay nada, ni siquiera las plantas, los malvones que estuvieron ahí, lo deshijé, saqué todo y los he ido poniendo así, miren, para que aparte cuando dé flor vengan los polinizadores y polinizen lo que tenemos acá, las manzanas que tengan más suerte este año y salgan un poco más y bueno y las macetitas las he tratado de estar poniendo así en orden, acá también había donde estamos parados, había otra planta inmensa de malvón que la tengo ahí encima, miren, ahí encima esta esa también la voy a deshijar toda, le voy a pasar este aloe vera, la gomita del aloe vera y la voy a pasar, voy a poner por todas partes de la casa, para el fondo donde está la palta también para que tengamos más polinizadores y vengan mucho más y sea más productiva el árbol de palta, así que ahí estamos, mucho trabajo pero ya avanzando como se pueda, poco a poco, ahora les voy a mostrar que se cayó, cuando hemos estado sacando los palos que sostenían al arco, se me cayó un tronco grande, un palo grande y me rompió un bracito del monstruo que le dicen a este cactus, miren acá está, este, así que lo vamos a tratar de sacar con cuidado y vamos a ponerlo a ver si entra acá mientras tenga otra cosa grande donde ponerlo, todo para que no se me vaya a morir nada más. Estas tienen unas espinas inmensas, así que tienen cuidado. Y aquí los caracoles que se tragan todo, aquí también metidos los caracoles. Hoy día he sacado, ahora les voy a mostrar la cantidad de caracoles que he sacado hoy día. En eso hemos estado, este, gastando un poco de tiempo, por eso estamos grabando tarde hoy día. Uy, me sale, está bien duro, me da miedo pincharme por eso. Y estas espinas se te clavan pero hasta el hueso. A ver, vamos a ver si girándolo sale. Au, ya se pasó ya. Listo. Ya está, ahora vamos a poner acá, pensé que no iba a entrar pero sí. Y ahora le pongo más tierra para sostenerlo y vamos a ver si se logra. Bueno, yo me traje así un bracito de una vecina que lo había tirado y yo me lo traje. Y está grande, hermoso y quiero que este año, espero que este año dé flor. Le voy a hacer como un arito, un círculo así. Le voy a sacar un poco de tierra y le voy a poner las cáscaras de banana que he licuado, ¿se acuerdan? Para ver si da flor. Porque a mi cuñada le regalé un pedazo de lo que yo me recogí y a ella le dio flor. Y a mí hasta ahora no me da flor, ¿se dan cuenta cómo no me quiere la flor a mí? Así que voy a ponerle más tierrita y después les muestro cómo queda. Bueno, ahí está, miren, ahí quedó el mostrito. Le dice un mostrito a este pobre capi. Y ahora yo viendo acá, estuve sacando, trasplantando los ajíes de esto donde había tenido yo el jengibre. Y todavía tengo algunos jengibres acá y así que los voy a sacar porque se me van a podrir de repente. No sé dónde tengo mi cuchillito mollador. Aquí hay un pedazo grande todavía de jengibre. Como ya no tengo, ya me gasté el que tenía, el que saqué de acá, así que este va a pato, ¿verdad? Porque se me puede podrir, después voy a volver a sacar hijitos, voy a volver a hacer que salgan brotecitos y lo vuelvo a poner. Ay, Dios, está chiquito pero, o sea, roto, ¿no? Se ha roto de acá, creo, no se ve. Sentí algo grande antes que estaba sacando, trasplantando, pero ahora creo que no. ¿Es un solo? No puede ser. Bueno, pero ya pues me salió uno grande, ¿no? Sí, eso solo es tanta cosa para un pedacito. A la justa me va a alcanzar para el chaufa. Ayer vino una amiga a visitarme con su esposo Adriana Rava, o Gladys, yo la conozco por Gladys, pero a ella le gusta que le digan a Adriana. Y me dice, mi planta está igual que esta, me dice, todo se está secando. Así, miren. Entonces yo le dije, córtalo acá así como lo, ahora mira, mira Adriana, así vas a hacer. Vamos a, como si hubiéramos ido a la peluquería. Vamos a cortarlo así todo, sin pena, no hay que tener pena. Así. Y acá después va a crecer todo lindo, todo verdecito, va a crecer otra vez. Porque esta es la tercera vez que yo la hago esta. Así. Aparte, miren, está salido. Vamos a ponerle un poco más acá y vamos a tirarle tierra encima. Y esto que hemos cortado también lo vamos a poner a tierra. Si quieren en otra maceta, así reproducen también. Y si quieren aquí mismo. Como yo tenía un nylon ahí cubriendo, ese nylon como no era de vivero, se iba rompiendo y ha ido cayendo acá, ve. Todos estos pedazos de nylon. Horrible se puso esto. Bueno, ahora vamos a tirarle un poco de tierra para que se sostenga porque aquí está en el aire. Y por supuesto que tengo acá tierra, tengo mi compost que me he sacado de mis plantas, de mi compostera. Todavía tengo un poco, así que hay que aprovechar todo eso. Y le pones así, mira. Así le vas a poner, le van a poner así a toda la planta. Y un poquito de agua, por supuesto, y listo. De aquí va a volver a salir todo, lindas otra vez, verdecitas. Aparte, el invierno no les ayuda. Los queme el invierno. Así, vamos a llenar todo otra vez de tierra porque también con lo que va regando, se va cayendo por los agujeros la tierra que tiene. Eso también que estarle reponiendo siempre. Así. Ahora, todo esto que está acá cortado así, así como está, lo voy a picar un poco más y lo voy a poner dentro de otra maceta. Y después les voy a mostrar cómo vuelve a salir hermoso. Así que ya sabes, Adriana. Así tienes que hacer tus plantas. Siempre en el fondo un poquito de cascarita así grande para tapar un poco los agujeros. Porque estos vienen bien grandes, miren. Se pasa toda la tierra por ahí. Aunque queden dos agujeritos libres, está bien para que drene. Pero mucho tampoco no porque... Aquí vamos a poner la que hemos cortado y van a ver después de unos cuantos meses o un mesecito más o menos, que se ponen muy lindas. Van a volver a salir. Así. Vamos a picarlo más incluso. Este poco lo voy a picar acá y lo voy a poner. Así. Después de nuevo todo le sale raícita y empiezan a crecer otra vez lindas. Así y le vamos a llenar tierra. No importa que no quede perfecto. Eso no importa porque igual comienza a agarrar raíz y comienza a crecer otra vez. Bueno, ayer fue cumpleaños de mi padre. Mi hermano le hizo una misa linda, así que le mando saludos a mi hermano Eloy, a Mayita. Esta semana no los llamé. Ahora estoy llamándolos generalmente todos los domingos, pero esta semana me quedé dormida y no quería molestarlos también. Más tardecito los llamo. Así que un saludo también para toda la familia, para todos los que cumplieron años. Espero que lo hayan pasado lindo. Hoy tengo 31, la verdad que no revisé quién cumpleaños. Acá hacemos lo mismo de los tres, los tres le vamos a hacer igual. Así, como sea, así lo ponen. Si quieren lo pican, si quieren lo dejan así. Y después le tiran tierra encima. Y vamos a ver después cómo se va a poner esa planta. Muy linda. Porque ahora que le echemos este agua, se va a bajar. Esta está muy grande, le vamos a cortarla un poco. Mi tijera está media maluca ya. Cuántos años, esa era de Perú, me la traje. Cuando trabajaba en florería, trabajaba con esa tijera. Listo. Acá también hacemos lo mismo, ya tenemos tres para regalar. Como siempre les digo, hay gente que tiene de todo en su casa. Entonces, ¿qué les regaló una planta? Es lo más práctico, lo más lindo. Aparte, hasta niños podemos regalar plantas porque así le cultivan algo para que sepan que es un ser vivo y tienen que atenderlo. Así que es muy práctico esto de regalar una plantita. Y aparte que nos sale gratis. No estamos comprando. Bueno, así lo dejamos, le echamos agua a esta también y luego van a ustedes a verla. De acá un par de semanas, yo les voy a mostrar cómo queda. Bueno, todo este alrededor así, todo así bien pegado al fondo, voy a poner los malvones. Todo para que cuando den flor, también polinizen la palta, las flores de palta que tengo acá al lado del árbol. Para que tengan muchas flores y tengan mucho fruto. Porque este año casi no comimos palta. Por el viento que hubo, se cayeron las pocas que habían. Así que este año quiero que nos den más paltas para no estar comprando. Aparte, la palta es muy buena para los que tienen diabetes. Así que, y bueno, aquí también puse una filita de fresias. Que algunos se lo han comido. Vieron ella, ella se pasa y me aplasta todo. Acá hay unas cuantas, ahora voy a poner más. Porque he encontrado una macetita con muchas y no se van a poder desarrollar. Así que aquí voy a poner así toda la recta también. Porque las fresias son hermosas. Aunque la otra semana van a haber todos malvones y un poco de fresias acá adelante. Esta planta hay que, no, yo lo riego ahora en invierno cada 15 días. Esta también se desarrolla por esquejes. Voy a tratar de reproducirla. Voy a sacar dos ramitas y las voy a poner en tierra a ver si se reproduce. Pero me han dicho que sí se reproduce por esqueje. Así que como hoy toca riego, cada 15 días es suficiente para los captos y las suculentas. Así que ya saben, porque si no se pudre la raíz. Todo lo que tenemos acá, cada 15 días yo riego. Como tengo agua de lluvia, ahora voy a aprovechar. Llovió esta semana, guardé agua de lluvia. Y voy a aprovechar esa agua de lluvia con todas mis plantas que están acá. Bueno, ya hoy día tuve que podar los ajíes porque miren, se están secando y ya no maduran más. Así que los que están así, a medio madurar, los cortaré. Y los trataré de guardar a ver si un poquito más amarillan. Y si no, bueno, lo licúo y lo comemos como ají picante. Para la salsa o algo. Allá está la planta, ya está toda pelada. Ya le saqué también el nylon que tenía. Aquí pueden ver, miren. Saqué todas las cañas, no sé dónde voy a poner todas estas cosas porque estorban. Voy a ponerlos en el rincón, creo. Para allá adentro también voy a poner malvones. Al fondo así todo malvones. Y bueno, y este jazmín, ahí lo ven que está amarillando. Nosotros lo cortamos todo, lo podamos. El vecino también podó, sin permiso de nosotros, igual lo arrancó todo. Bueno, no quieren tener problemas con los vecinos. No importa, total, crece de nuevo. Es como el pelo, nos corta y de nuevo va a crecer. Acá tenemos unas cuantas florcitos porque esto yo quiero hacerlo un tipo, un ajolito. Por eso le estoy dando esa forma. Y solamente lo voy a poder arriba y ese ajolito para que tenga. Y cuando tenga flores, se va a ver todo alrededor amarillo. Ojalá que sea así. Y si no, bueno, poco a poco. Y bueno, de aquí me despido con este hermoso tulipán. Mire, tiene una, dos, cinco. Tenía una sola, un solo bulbo. Cinco tulipanes. Ojalá que me den los cinco. Así que como les dije, se los tuve sin nada de agua. Y no sé, hace como dos meses más o menos los saqué. Antes de irme a Perú me parece que le hice un video del tulipán. Que estaban unas puntitas. No están muy altos, pero bueno, se supone que van a seguir creciendo. Porque todavía no les veo pimpollo. Bueno, el día dos es cumpleaños de mi sobrina Gisela Sánchez Ulteaga, hija de mi hermana Pochita. Así que le mando un abrazote. Y a todos los que cumplen años, como siempre les digo, que pasen un lindo día. Y bueno, solamente queda decirme a seguir sembrando para vivir mejor. ¡Suscríbete al canal!